Hey, buenos días, hace verdura aquí. Mira, hoy quería enseñaros un poquito lo que desayuno todos los días y como podemos ver aquí tenemos un gran buffet de diferentes cosas, pero yo lo tomo, mi desayuno en tres partes o en verdad en cuatro. Lo primero que tomo cuando levanto por la mañana es un vaso de agua, es lo primero que entra en mi organismo. Después preparo, como enseñaron en otro vídeo que tengo, agua con agua de mar que tengo aquí y hoy voy a añadir un poquito de camu camu, camu camu una fruta que tiene un montón de vitamina C, tiene hasta 60 veces más vitamina C. que las naranjas, hasta 100 veces más. Después vamos a usar aquí el MSM, el azufre orgánico que he usado en la otra receta y limón, vamos a añadir el zumo de un limón. Después hago yo un jugo verde que tomo, pasado unos 40 minutos más o menos de haber tomado mi agua con limón y voy a usar pepino que tengo aquí, tres pepinos, voy a usar dos manzanas, un pimiento rojo, vamos a usar un poquito de apio, vamos a usar un poquito de zanahoria y para darle un poquito más clorofila y verde vamos a usar un poquito de hierba de trigo. Eso tomo yo, dejo pasar ahí otra horita más o menos, depende del hambre que tengo, pero esto suele llenar bastante este zumo, este jugo y después voy por un batido y esta vez voy a usar plátanos, en verdad lo que suelo usar por mañana, bananas, plátanos, voy a usar tres plátanos, tres dátiles que tengo aquí y voy a añadir un poquito de maca y lúcuma al batido. Bueno, esto es lo que tomo todo el día más o menos, suelo, claro, cambiar un poquito de las verduras, a lo mejor otra vez uso otro tipo de fruta, otros superalimentos, pero es la base de mi desayuno. Con esto estoy yo bien, muy muy energético y así vamos a empezar el día de la mejor forma y vamos a cargar el organismo con nutrientes, vamos a través del agua con limón, vamos a ayudar a limpiar, añadiendo después el jugo verde, vamos a seguir con la limpieza y después vamos a reponer algo sólido, ya que es un batido, pero conlleva la fibra y así vamos a empezar el día. Top 10, sí, ahora voy a preparar todo esto para enseñaros cómo ha quedado todo y después lo voy a disfrutar a largo de la mañana. Ok, abrazos, ahora nos vemos. Y ya, aquí ya tenemos un super desayuno preparado, como podemos ver aquí, tenemos el agua con agua de mar, limón y camu camu, un poquito de MSM, es el camu camu que cambia el color, que he puesto un poquito más amarillenta, después tengo aquí el jugo con el pimiento, zanahoria, falta añadir la hierba de trigo, eso añado yo justo antes de tomarlo porque ya, claro, voy a empezar con el agua con limón, después espero 45 minutos y tomo el jugo, entonces añado ahí la hierba de trigo y para acabar el batido este con plátano, maca, lúcoma, etc. Normalmente no hago todo esto a la vez, sino lo hago por separado para así no dejar pasar tanto tiempo entre cada toma, pero para enseñaros hoy lo he hecho todos a la vez. Los superalimentos que he usado, por ejemplo, la maca, la lúcoma, el MSM, hay más información en la descripción del video. Por favor, un me gusta, también comentarios y por favor no olvidaros suscribiros para así no perderos futuros videos y recetas y consejos como se puede alimentarse de una forma saludable y energética y con vida. ¡Hey! ¡Abrazos Ace!